...de los audífonos. Buenas tardes y sean bienvenidos al Barrio de la Fortuna. ¿Qué tal están? ¿Tienen todos sitios? Bueno, me aplauden y no han hecho nada todavía, pero lo acepto, ¿eh? Lo acepto. Soy un humilde capitano a su servicio. En breves dará comienzo el último duelo a pistola entre Antonio de Orleans y Borbón, duque de Montpensier, hijo pequeño del ex-rey Luis Felipe de Francia y Enrique de Borbón, duque de Sevilla, hermano de Francisco de Asís, rey consorte por su matrimonio con la reina Isabel II. Pero antes, les voy a pedir que reciban con un fortísimo aplauso a la Escuela de Baile Calle Elvira, que nos hará una representación de danzas. ¡Fuerte aplauso para ellos! Mario, cuando quieras. ¡Ojo que nos traen escenografía y todo, eh! ¡Vaya nivel! Eso sí, va a su ritmo, ¿eh? Tampoco le metamos mucha prisa. ¿Qué tal los de la Algrada? ¿Bien? Y los de que la Algrada también están bien, ¿verdad? Desde ahí se ve estupendo. ¿Los del final de las sillas, qué tal? ¡Bien! ¡Bien! ¡Pobres! Los de este final también, ¿no? ¡Bien! Bueno, sin más dilación, os dejo con la Escuela de Danza de la Calle Elvira. Banda, estáis, que da gusto veros a mí. ¡Qué porte tienen, eh! ¡Fuerte aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Ahí tiene otra cosa Gracias. Gracias. Gracias.